El regalo musical para todos ustedes 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 Si otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos es más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá hay algo allí En la boca llevarás El regalo musical para todos ustedes No soy nada No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos es más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá Pero allá Como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Sabor Sabor a mí 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 Gracias. 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 Los trovadores del barrovento. Gracias. 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 Lo que me puede inspirar, mujer, lira, cuerdas, pelo. Amigos, vengo de donde el verso sale a beber, de las aguas del saber que un genio poeta esconde, en donde el eco responde con consonancia rimada, allá donde elaboraba con los arpegios de un trino, el verso toma camino para cumplir su jornada, en donde la brisa canta con luz del amanecer, y en donde al atardecer, la luz del copullo es santo, que se asemeja a una manta bordada con ventejuelo, allá donde un antro muela, su luz por espesa nube, y va formando el instrumento de poética acuarela. Donde la luna y el sol, donde la luna y el sol, se asoman por la luna, en un contido rimar, cada cuarto de poética, donde luna y arregón, en perfecta sintonía, nada lugar sin letría, de luz del místico torpe, por las cintura de poques, no se acaba la poesía. Donde noches y mañanas, las estrellas pintinean, cuando los perros rasguean, y no se oscaran nada, también escuchan la rana, en un ronco vocerío, Besar un agua del río, que con las piedras y arena, música jarolla suena, el rimado de un río. Donde la lluvia al caer, al mágico bosque moja, besando hoja por hoja, versían de tu placer. Aún con niebla puedes ver, a los poetas locales, con tromo de esos titanes, que podemos disfrutar, del mar puedes escuchar, versos del canto solano. En ese entorno vacío, donde el poeta respira, siente, escucha, huele, mira, todo el bello del cielo. En estos suelos yo vi, la oscura penumbra y luz, rimar y poner un luz, pues Dios cuando hizo la tierra, al mar, valle, ríos y sierra, dio por nombre Veracruz. Yo tenía mi cascabel, con una cinta morada, con una cinta morada. Yo tenía mi cascabel, y como era Dios romper, y como era Dios romper, se lo di a mi prendamada, para que juegue con él. Al día por la madrugada, ay como resuma y suena, ay como resuma y suena, resuma y va resumando, resuma y va resumando, resuma y va resumando. Asistiendo a los bandangos, lo nuestro no tiene rangos, dice su prevención. Ande noche en la ventana, platicando con Leonor, platicando con Leonor, ande noche en la ventana. Me pidió que le cantara, me pidió que le cantara, me pidió que le cantara, el cascabel por menor, y que no me dilatara, me lo pedía por favor. Ay como resuma y suena, ay como resuma y suena, resuma y va resumando, resuma y va resumando, resuma y va resumando, resuma y va resumando. Y eso que le mando a feo, ay como resuma y va resumando, resuma y va resumando. Y eso que le mando a feo, ay como resuma y va resumando, resuma y va resumando. Que llega con prontitud y genes de negritud, me dictan un decimal. Y eso que le mando a feo, a feo, me lo pedía por favor. Que le mando a feo, me lo pedo o bebé por simulate, resuma y va resumando, resuma y va resumando, resuma y va resumando. Y eso que le mando a el sal� 거 le llamaba, me lo pedo a feo, me dice suena y va resumando en mi cascabel, en la arena. ¡Ay, qué bonito es volar! A las doce de la mañana, a las doce de la mañana, ¡ay, qué bonito es volar, ay mamá! Volar y dejarse caer en los brazos de la mamá, ¡ay, qué bonito es volar! A las doce de la mañana y mamá, me agarra la bruja, me lleva a su casa, me sienta en sus piernas, me da calabaza. Me agarra la bruja y me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besito. ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Ay, qué bonito es volar! tenga que partir, al momento de salir, seguro no estaré vivo, y solo favor les pido, que me echen la bendición, eleven una oración para que descanse en paz, un favor les pido más, que sea madera el cajón, me montaré en un caballo color racillo canelo, para que me lleve el cielo a velocidad del rayo, si soy jinete y no fallo, voy a llegarle al Creador, si el me concede el honor, si el me concede el honor, desmontaré en su presencia, me hincaré, y en reverencia, le diré, gracias Señor, y si es que alcanzo al perdón y voy con los que al cielo van, estaré con los que están en respiro y oración, después de la devoción, haremos un festival, en un lugar especial, donde podamos reunirnos, sanamente divertirnos, con la corte celestial, que los santos inocentes, atiendan chavas y chavos, para que los reyes magos, a todos les den presentes, que San Miguel con intendentes, se harán cargo de la gloria, cuidando la trayectoria de estos nuevos acordes, no sea que nos llegue herodes, que se repita la historia, haremos palenque y carrer, que San Pedro preste el rayo, y San Marquín, su caballo, San Isidro, un buen serril, San José, que haga el toril, que aparicio quien sea, y San Toribio, Torea, Santa Clara, el Padre Quino, darán el roncope y vino, y yo amarro la pelea, en la quijada Sansón, David tocará el arpa, Santa Cecilia la flauta, la cítara Salomón, un arcángel el trombón, los ángeles los violines, el coro los serafines, Verónica y Pascual Bailón, darán clases de este son, a santos y querubines, en medio los guapajeros, el piporro con ordeños, Andrés Huesca con corteños, maserina y danzoneros, Pérez Prado con cumberos, pintán bailando guaracha, alguna que otra muchacha, como María Magdalena, se irá a sentimiento y pena, si se logra esta cumbacha, si nos salen bien las cosas, como las estoy pensando, ya se estarán apuntando de la quinta de las rosas, mujeres feas hermosas, además de mucha gente, en actitud penitente, se vienen a confesar, por apartar su lugar, en el cielo el preferente, si le parece herejía, esto que estoy platicando, ya váyanse preparando para cuando llegue el día, es muy pronto, todavía sé que algunos me dirán, pero un día llegarán, yo los estaré esperando, conforme vayan llegando, a mi gremio se unirán, a Dios le pido perdón, por este mi pensamiento, pero al decir lo que siento es por hacer tu oración, como no hago oración, para ver si me perdona, no ya cuando esté en la lona, y me cuenten hasta diez, bien por delante en los pies del brazo de la pelona, si usted que escuchó estas rimas, y le gusta mi opinión, aprovechen la ocasión, estoy levantando rimas y le gusta mi opinión, 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 Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba y de ellos no soy marinero Yo no soy marinero por si se dé por ti, se dé por ti Aquí viene la bamba, aquí viene la bamba de Santa Cruz Una tierra muy vieja, una tierra muy vieja que espera Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba y de ellos no soy marinero Dice mi mamá, en la boca señores, en la boca señores me lo dije que nos pone en el alma Eslovia, adma, dulce la alegría y arriba y de ella Allá arriba, allá arriba y de ellos no soy marinero No soy marinero, por mí lo soy, por mí no soy, por mí lo soy Jarochos de nacimiento y jarochos adoptivos Hay suficientes motivos para sentirnos contentos Estamos en Barrovento viviendo esta tradición Mas si en alguna ocasión nos vemos en donde sea Sepan que Jesús Perea nos lleva en su corazón Es bonita la vampa, es bonita la vampa de madrugada Cuando dormí la camita, cuando dormí la camita por nuestra plada Arriba, arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por mí seré, por mí seré, por mí seré Yo a las morenas quiero, yo a las morenas quiero Desde que supe que Morena es la Virgen, que Morena es la Virgen de Guadalupe Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Y de ello no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Cuando canto la vampa, cuando canto la vampa Me siento fero porque sé que es el himno Porque sé que es el himno de la cruzada Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Ay, te pido caramba, ay, te pido caramba De corazón que se acabe la vampa Que se acabe la vampa, ven a otro son Allá arriba, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Así es como llegamos al término de este programa Nuestra voz que a la que estuvieron presentes Los integrantes, el grupo de trabajadores del lugar Lovento integrado por los maestros José Luis Arauz Aguilar, Jesús Alberto Perea Domínguez, vecindista Domitilo Morales, El Ángel y Florentino Robles Vosotros, les recuerdo que estuvimos transmitiendo Vivo y en directo desde Jalapa La capital del estado de Veracruz, México Yo soy Fernando Batista Ortiz Quien les agradece su compañía, su presencia Y los invita para que trate de ser felices Mil gracias, que Dios los bendiga a todos Gracias por ver el video